Familia, hoy se come. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Bobcades es una tienda online que vende claves verdaderas para tu sistema operativo. Puedes comprar una clave de Windows 10 Pro de forma segura y barata. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código tendrás hasta un 25% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo. Y listo, ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Como todos saben, la pandemia hizo un adelanto obligatorio de varios años al trabajo remoto y al estudio desde casa. Muchas personas que no estaban acostumbrados con usar y configurar aparatos tecnológicos, se les hizo un mundo el poder realizar sus trabajos habituales desde casa. Para este tipo de personas, la marca Mikul ha sacado a la venta este TV Box que incorpora un parlante, micrófono, un botón de llamadas y una cámara incorporada. Y aunque este modelo aspira a ser un centro multimedia como cualquier otra TV Box, lo cierto es que esta cosita está dirigido a muchas personas que buscan la comodidad de las llamadas desde su sala presionando un simple botón. Si estás interesado en un producto como este, quédate a ver el video. Dentro de la caja tenemos la TV Box, el control, un cable HDMI y el adaptador de corriente. El control remoto es cómodo y se enlaza a la TV Box únicamente por Bluetooth. Cuenta con un botón para usar Google Assistant, ya que el mismo control remoto también tiene un micrófono incorporado. Tiene tres botones que sirven de atajos para tres aplicaciones y usa dos pilas AAA. Un simpático detalle del control es que presionando este botón, convertiremos nuestro control en un mouse a distancia, y los botones de volumen pasan a interactuar como clic derecho y clic izquierdo, como cualquier otro mouse. Aunque no podemos moverlo libremente como lo haríamos con cualquier otro mouse inalámbrico, siempre tendremos que usar estos botones para mover el puntero, y la verdad es que no es tan cómodo, pero te servirá para sacarte de un apuro con ciertas aplicaciones. Después del primer encendido y configurar la TV Box, se desplegará un menú de inicio con tus aplicaciones instaladas y las que estén disponibles para su instalación. Cuenta con la Play Store y puedes bajar muchas aplicaciones que sean compatibles con esta TV Box, muchas lo son, pero algunas aplicaciones no son compatibles. Lamentablemente la aplicación de Netflix no está disponible y tampoco se le puede instalar de forma externa mediante un archivo APK, ya que por alguna razón Mikul decidió bloquear la instalación de archivos APK. El TV Box cuenta con un parlante que sirve para avisarnos de las llamadas entrantes o para tener salida de audio con algunas aplicaciones. Cuenta con un botón de reposo, no sirve para apagarlo, el TV Box se quedará siempre en reposo y puedes activarlo dándole una orden de voz mediante el asistente de voz de Google. El botón de llamadas está enlazada con la aplicación de Google Duo, no he podido personalizar este botón para que haga uso de otra aplicación de llamadas. En la parte delantera tiene dos micrófonos para captar nuestra voz por si realizamos videollamadas. Los micrófonos son de una calidad decente y cumplen su función, así que cualquiera de nuestros amigos o familiares podrá escucharnos en las videollamadas. En cuanto a conexiones tenemos la entrada para la corriente, dos puertos HDMI 2.0, uno de entrada y el otro de salida. Un puerto Ethernet de 1000 megabits, no es un puerto en USB 3.0, por el precio que tiene aquí pudieron al menos poner un par de USB más. Y la cámara de 2 megapíxeles capaz de grabar a una resolución máxima de 1920 x 1080p. Puedes tomar fotos o grabar videos, la cámara es de muy baja calidad, capta lo justo y necesario para que te puedan distinguir y las fotos ni se diga lo justo. Supongo que gracias a que tiene una pobre resolución al menos podrás hacer videollamadas de forma fluida si tienes un plan de internet con un ancho de banda muy lento, que quede claro que eso es un sarcasmo. Por último un par de aditivos, esta ruedita que sirve para ocultar la cámara y evitar que te espíen. Y esta cosita sirve para mutear el micrófono del TV Box. Este es el modelo Mikul Ka2 Now. Cuenta con un procesador Amlogic ARM Cortex A55 de 4 núcleos, con una frecuencia máxima de 1 GHz por núcleo. Tiene 2 GB de RAM LPDDR4. Es una cantidad modesta de RAM, pero es más que suficiente para las muchas tareas que puedes hacer con esta TV Box. Lo he probado por varios días y tanto el TV Box como la fluidez del sistema han ido muy bien y sin tirones o cuelgues. Las aplicaciones se mueven con total fluidez. A este TV Box no le cuesta nada cargar las carátulas de las series y películas. Reproduce videos 4K de forma fluida, sin ninguna clase de problemas. Me gustó que tras varias horas reproduciendo videos 4K, esta TV Box se mantuvo fresca, no se calentaba para nada. El espacio de almacenamiento es muy poco la verdad. Tiene 16 GB de almacenamiento interno del tipo EMMC. Colocarle un disco duro externo mientras está en la parte superior del televisor no es lo ideal. Un USB de mucha capacidad, tal vez eso sí sería una buena idea. Puedes dejarlo al lado del televisor en esta posición si cuentas con un trípode. Puedes enroscarlo en su base y usarlo de esa manera. Algo bueno que tiene esta TV Box es que es compatible con varios codecs de audio y video, incluido AV1, que es el codec que ya se está implementando tanto en YouTube como en muchas otras plataformas de video y streaming. El reproductor nativo de este TV Box reproduce todo tipo de formatos de video, incluso los que estén en formato Blu-Ray. Pero si quieres un consejo de alguien que colecciona películas Blu-Ray y que también le gusta ver los animes con los subtítulos personalizados para estos, te recomiendo instalar la aplicación VLC. Esta app reproduce los animes como si los estuvieras viendo en tu PC, con todo y los subtítulos personalizados. Además, también reproduces los videos Blu-Ray, pero para esto necesitas tenerlo en formato .iso. Con esto podrás al menos ver el menú de los idiomas y subtítulos, ya que otros reproductores no te dejan ver el nombre de los idiomas y uno tiene que andar adivinando cuál es el audio en español. A pesar de su precio que es de unos 130 dólares, este TV Box está enfocado para cierto tipo de personas. Personas que necesiten tener una TV Box que le dé una buena fluidez viendo contenido multimedia, pero que además pueda tener videollamadas con mayor comodidad simplemente con presionar un simple botón. Y que tampoco le importa tener una alta definición para sus videollamadas o conferencias, solo quiere que lo vean, lo escuchen y nada más. Tal vez para ese tipo de personas, que por cierto hay muchas, esta TV Box es una opción a tener en cuenta. Dejaré un cupón de descuento y el link de compra en la descripción de este video. Pero si tú no eres de ese tipo de personas y quieres una buena TV Box, te recomendaré directamente comprar el modelo KM2. Ya he visto reviews de este modelo y es de los mejorcitos que existe por solo 60 dólares. Es muy completo, tiene más conexiones, un bonito diseño y es totalmente compatible con todas las aplicaciones incluida Netflix. Si quieres apoyarme con el canal para atraer más componentes baratos de PC, puedes unirte al canal por solo un dólar al mes, eso serían 12 dólares al año. Un dólar es el único nivel que tengo para los miembros del canal, o si quieres puedes optar por apoyarme en Patreon con un dólar o 5 dólares. Ahí me podrás contactar fácilmente ya que Patreon cuenta con un chat directo, así podré tener un presupuesto fijo y seguir creando contenido sobre componentes baratos de PC. Gracias a los Patreons y a los miembros del canal por su apoyo. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias. Si te gustó el video, no le des like y no te suscribas.